¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo vamos a abrir cajas. Hoy por primera vez han puesto cajas de fútbol. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo son. ¡Let's go! Y ya se ha vendido la página así que vamos a abrir cajas. Pero antes, muy importante cómo depositar. Y es que en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además os van a dar un porcentaje extra en vuestro depósito. Para añadir balance tenéis distintas formas de pago. Como G2AP que ofrece más de 100 métodos de pago. ¡Brutal! Luego tenemos tarjeta, skins y por último criptomoneda. Chicos y chicas, he visto el nuevo evento y han puesto atención cajas de fútbol. Creo que es la primera vez en la historia que una página de apertura de cajas mete algo similar. Han metido muchas cajas nuevas y vamos a empezar con las de los juegos del E3. Porque creo que estos han sido los mejores juegos del E3. A priori, no sé vosotros, decidme en los comentarios cuál creéis que ha sido el mejor. O, si os pasa como a mí, que personalmente me está pasando mucho, ahora mismo juego Mazo Counter Strike, Mazo Valorant. Pero ya juego solo un jugador, no juego apenas. O sea, he perdido muchísimo el hilo. El último que me pasé, para que os hagáis una idea, era el Zelda de la Switch. El nuevo que ha salido, que es una auténtica maravilla. De hecho, anunciaron el segundo. Pero más allá de eso, como digo, no he probado nada más últimamente. Bueno, el de Harry Potter sí que me llama mucho la atención, no os voy a engañar. Vale, vamos a probar el de Elden Ring, que son 15 dólares. La caja de 30 no ha ido muy allá, la verdad. Ay, esta es la caja de... ¡Uuuuh! ¡Oh! Esa caja me gusta mucho. Es o cuchillo. Esta caja es la polla. Voy a volver a abrir. Si nos hemos hinchado. Claro, aquí si te toca un cuchillo ya, lo puedes celebrar. ¿Vale? Claro, si no te toca, te pones a llorar, que es lo que me dan ganas de hacer a mí ahora mismo. Pero no pides tanto, ¿no? 27 dólares y han sido como 50. Me mola mucho más esta que la de Battlefield, que la de 20. Vamos a probar la de Guardianes de la Galaxia. Grandísima película, chicos y chicas. Vale, 40 pagos aquí. En las otras hemos perdido las cosas como son. Vale, vamos a darle una última oportunidad. Y luego, chicos y chicas, vamos a por lo importante, que son las de fútbol. Por cierto, que no os he dicho nada. Además, si depositáis con mi código, entraréis en el sorteo del cuchillo del mes y ya no queda nada. O sea, le quedan días para que acabe. Así que darle caña. Vale, UEFA 2020. Venga, vamos a abrir 5. Veo que tocan cuchillo. Vamos a ver si nos toca algo interesante. O sea, tenemos que tener mucha suerte. Veo que esta caja, las cosas como son, no funciona demasiado bien. O sea, pero esta caja, chavales, evitarla. UEFA 2020. No la habráis. Bueno, esta puede ser más interesante por el hecho de que te llevas unos guantes. Venga, vamos a ver si en 3 cajas me llevo algunos guantes. Es o skins o guantes. Vale, la Golden Coil, la Golden Coil. Veo carencia por todos lados. Es, bueno, pero pierdo poco. O sea, entiendo entonces que esta caja es de llévate unos guantes y gana algo. O si te toca la Golden Coil, la pena pierdes. Vale, ahí tengo unos guantes, Golden Coil. El problema es esta skin. Claro, si te toca esta, veis, os vais a los 36. Pero, más o menos... Bueno, vamos a ver esta. Epic Win. Esta pinta mejor, la verdad. Las skins son la polla, exceptuando estas dos, la verdad. El resto me encantan. Vamos a darle 225 ñapos. Que es muchísimo dinero. Vale, la Simov. La Simov nos sirve, ¿no? A mí personalmente me sirve 36, 36 y 36. Pues no, la verdad es que no me sirve. Porque si palmo dinero... Dame algo increíble, Skin Club. Madre mía, que estampada. Madre mía las... ¡Uh! ¡No! ¡No, no! ¡Por favor! 105 pavos. Ok, ok, ok. Vale. Del evento. Dame mi premio. Dame mi premio. Ganamos 40 dólares de balance. Y mira, voy a abrir esta caja que, como sabéis, es una puta mierda o un cuchillo. Vamos a ver si nos toca alguno. Esta caja es full jugártela. Literal, ¿eh? Vamos a ver. ¡Ah! Nada, no nos ha salido, por desgracia. Vale, he visto que me ha tocado una caja. O sea, tengo cajas gratis, como veis. Pero me he visto que me ha tocado esta de 3, esta de 8, esta de 31 pavos, que es completamente gratis. Simplemente, chavales, por abrir cajas. O sea, en tanto balance gratis como caja gratis. A ver si de aquí me sale algo interesante. Si nos toca la minimal wear, ni tan mal. Nos va a tocar 30 pavos. Completamente gratis. De nuevo tenemos 50. Lo volvemos a intentar, chicos y chicas. Confiáis. Yo confío. Y si vosotros confiáis y yo confío, eso solo significa una cosa. Y es que nos van a tocar al menos un cuchillo. Lo vais a ver. ¡Ahí lo tenemos! Let's fucking go. Conseguimos ese navaja. Vendemos esto. Y vale, ya dicho esto, ahora sí que sí. Vamos a darle caña a los acre y vamos a ver si sacamos algo. Vamos a probar. Cierro los ojos. Vamos. Derecha. Vamos a confiar porque es un 45% las cosas como son. Está complicada la cosa. Pero, chicos y chicas, si eso frena, conseguimos este maravilloso flip knife. Y vamos a ver qué podemos hacer con el resto. Un survival factory new. Y en este caso, por favor, si cae a la izquierda. A esto es transformar skins que no nos compensan tanto por un cuchillo que merezca la pena. Y por favor, no me seas... ¡No! Solo quería transformar. Solo quería transformar. No te creo, tío. Por favor, eh. Por favor, solo quería transformar skins que no quería por un cuchillo, tío. Creo que se va con más fuerza. Creo que se va con más fuerza. ¡No! Chavales. Reventar el vídeo a like. Porque el corazón ya lo tengo roto después de lo que acaba de pasar. Es lo más absurdo que he visto en mi vida en Skin Club. Soy la persona con peor suerte de la historia. Luego nos vemos con otro vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!